entonces sean ustedes bienvenidos a nuestro último encuentro optativo estuve mirando el contenido de las aulas de google classroom y quiero felicitarles porque realmente están muy lindas se nota la dedicación se nota que conocen su tema y se nota también la creatividad que pusieron para ir cargando de contenido y para generar las actividades así que me encuentro muy muy feliz de que de que puedan haber logrado en su totalidad los que no lo lograron en su totalidad ajustaron y pudieron lograr en su totalidad hasta ahora hasta ahora no hubo ningún problema porque creo que se superó un poquitito ese desentendido del tema que el profesor tenía que estar como profesor adjunto verdad y la la totalidad lo pudo hacer así así que estuve mirando también yo les les dejé en los muros de sus aulas los comentarios para para que quede también eso como constancia que estuve mirando el contenido así que eso primero creo que tenemos que empezar por las cosas buenas así que estoy gratamente complacido con el resultado de la actividad 2 la actividad 1 voy a empezar a corregir recién esta semana porque hay gente que se integró un poco tarde entonces estoy esperando que todos los que se integraron tarde terminen sus contribuciones a los grupos en donde entraron tardíamente entonces por eso es que todavía no estoy cargando la calificación de la actividad 1 y la actividad 2 sí que es más más individual entonces la medida que van terminando en la medida que me van avisando que ya terminaron la configuración de sus aulas yo voy entrando a sus aulas y puedo ya evaluar el contenido y obviamente en el caso que hay algunas cuestiones que mejorar yo les estoy diciendo qué aspectos a tener en cuenta para poder lograr el total de la ventaja es que las cuestiones como la rúbrica y los trabajos la entrega de trabajo que son las tareas no están dentro de la evaluación o sea eso pues fue una cuestión digamos como una plusvalía de la de la clase entonces recordarles a todos los que yo les puse eso obviamente en sus muros también algunas personas que programaron las tareas y quedaron las tareas en borrador para que puedan publicar la tarea o sea que pasen de borrador a publicación entonces van a tener que ir hasta la tarea y está si se encuentran borrador está como apagadita está un poco más clara que el resto del texto entonces en ese caso hay que ir a editar y ahí hay que darle publicar pero eso yo les dejé lo especificado acá a cada compañero así que no no se vayan a preocupar por eso porque yo les dejé el mensajito en cada uno de los muros alguna consulta sobre las actividades antes de comenzar nuestro tema bueno entonces vamos a empezar hoy yo quería mostrar dos cosas voy a intentar que funcione el tema del internet porque hoy sí que tengo un internet de un mega no más no sé si va voy a poder mostrar vamos a hacer el intento la peor guerra de batalla la que no se hace dicen en el caso de que tengamos problemas yo voy a grabar y voy a alzar el tutorial sin de los temas que hoy teníamos pero vamos a hacer el intento igualmente entonces el día de hoy yo quiero mostrar dos herramientas que vienen de la mano ustedes saben que todas las aplicaciones google funcionan juntas y entonces les va a servir para poder programar por una usar la agenda y para que conjuntamente puedan programar con una llamada en el caso de no tener una cuenta institucional en este caso esta es una cuenta institucional fada tiene una cuenta institucional filosofía también sala una general todas las unidades académicas tienen una cuenta google institucional y le dan esa cuenta a los profesores para que los profesores podamos tener ciertos privilegios que de repente si uno tiene una cuenta gratuita no puede no puede tener entre ellos las reuniones entre varias personas las reuniones entre varias personas hasta este mes eran gratuitas para hacerle la competencia al zoom y no era hasta 100 personas pero eso se está modificando ahora y va a ser únicamente gratuita en el caso de que la reunión sea entre dos personas y la cantidad de asistentes va a ser hasta 10 personas son las que van a poder juntarse y la el límite de tiempo va a ser de una hora entonces esa va a ser un poco la limitación que van a tener con el tema de del google me sin embargo ya me parece interesante porque si uno llega al límite de hora simplemente vuelve a conectarse con el mismo link así como como lo hacemos nosotros pero siempre podemos utilizar el mismo link no hace falta que estemos creando entonces vamos a mirar cómo programamos una actividad cómo podemos generar una videollamada y después cómo utilizar el formulario google para encuesta o para exámenes si eso un poco es ese es el objetivo de la clase de hoy bien entonces vamos a empezar mirando voy a proyectar ustedes me van a decir por favor si se ve la pantalla voy a proyectar mi pantalla voy a hacer un espejo de mi propia pantalla entonces dentro de lo que es el navegador google la interfaz del navegador google a la mano derecha dijimos tenemos todas las herramientas estas son las herramientas que van a estar en diferentes órdenes y estos órdenes que ustedes ven acá están digamos no tienen un orden específico sino que va a estar de acuerdo a lo que yo ponga por ejemplo si yo uso mucho medio puedo agarrar el mío y correr acá hasta adelante o uso mucho el calendario y dejo el calendario acá un poco más adelante yo puedo mover las aplicaciones de acuerdo al uso que yo voy dando si acaben por ejemplo el google doc si ahí ven en la planilla la presentación colaborativa si todas estas son aplicaciones entonces donde vamos a ir nosotros vamos a ir al calendario en el calendario fíjense que nosotros podemos tener una visión en este caso tenemos aquí a la izquierda una visión del mes con una especial señal acá en el día ver a 19 y tenemos aquí a la derecha la semana con la descripción de las actividades si ustedes ven acá aquí acá tenemos justamente nuestro taller optativo otra cosa interesante si ustedes se fijan acá abajo es que podemos mezclar si tenemos varias cuentas de google podemos mezclar está este calendario con otros calendarios de otras cuentas ya sean personales o institucionales o de otra de otra índole entonces eso es muy importante que conozcamos para poder no perdernos de nada entonces cuando vamos a habilitar vamos a suponer que vamos a programar una reunión para el día de mañana a las 3 de la tarde entonces qué hacemos buscamos el día de mañana 3 de la tarde hacemos clic y ahí ya tenemos para añadir entonces vamos a suponer que éste va a ser una clase le voy a poner el nombre le puedo poner el nombre a mi asignatura si quiero esto es para hacer una vídeo llamada clase de prueba y voy a darle un clic aquí donde dice más opciones para poder programar para qué quiero programar acá yo puedo por ejemplo repetir esta llamada todos los días o una vez a la semana puedo repetir un el primer martes de cada mes o el tercer martes de cada mes o puedo personalizar en qué fecha y en qué día se va repitiendo y la frecuencia inclusive puedo decirle que haya unas 10 reuniones y que después termine todo eso yo puedo programar para poder hacerlo de una sola vez y usar el mismo link traten de que para sus alumnos sea más fácil el ingreso creando un solo link no un link por por clase porque si no les van a confundir todo entonces la manera sería entrar acá en personalizar y poner qué día vamos a suponer que vamos a tener cuatro sesiones los martes de 3 a 4 la tarde entonces vamos a poner que se va a repetir una vez a la semana o sea los martes y ya puse el horario 3 a 4 y aquí entonces voy a ponerle que después de cuatro repeticiones él ya va a eliminarse entonces cuatro martes ahí le voy a dar hecho entonces cuatro martes baja va a repetir la actividad bien entonces otra cosa importante ustedes pueden ver acá dice añadir videollamada entonces si yo voy a utilizar esta en este caso si voy a utilizarla la videollamada con la videollamada con mi calendario entonces ahí voy a dar un clic y ahí se activa justamente el link y este es el link que yo voy a copiar y le voy a mandar a mis alumnos ven ahí dice copiar información de la conferencia entonces voy a dar clic ahí y eso es lo que yo puedo poner o puedo copiar directamente aquí también si quiero y ahí puedo copiar y enviar por whatsapp sin problema entonces otra cosa que puedo poner acá por ejemplo voy a añadir una ubicación en este caso le puedo poner si es que encuentra fada de facultad empiezo a escribir y si ya está en su memoria va a reconocer yo le puedo poner eso como para para decir dónde es en teoría o sea que si hubiese físicamente un lugar sería este y después puedo programar varias alarmas también las alarmas son interesantes porque llegan al correo electrónico ahí tengo la opción para que la alarma llegue al correo electrónico llegue al teléfono de la gente a quien yo invite entonces en este caso yo puedo programar para que suene diez minutos antes puedo añadir para que llegue un correo electrónico un día antes por ejemplo ahí va a poner un día antes en realidad ya ya pasó porque son de 3 a 4 entonces ya el día que no puedo poner un día antes porque ya pasó ahora podría poner cinco horas antes por ejemplo cinco horas antes entonces en este caso diez minutos antes va a llegar una notificación al celular y cinco horas antes va a enviar una notificación al correo electrónico y puedo ir agregando notificaciones para poder la cantidad de alarmas que yo quiera son como avisos que yo puedo ir poniendo por ejemplo un día antes cinco horas antes una hora antes 15 minutos antes como para que me vaya avisando y al resto de los invitados también aquí yo puedo enviar alguna algún archivo junto del programa por ejemplo y puedo poner una descripción de lo que se va a hacer y aquí le puedo añadir a la gente por su correo electrónico entonces la gente a quien yo añada por correo electrónico va a ser notificada mediante estas alarmas que yo voy a programar aquí va a ser notificada con el tipo de notificación que yo vaya cargando bien entonces eso es para que yo pueda tener varios recordatorios entonces una vez que yo le dé guardar esto ya se encuentra digamos programado entonces como yo entro a mi llamada de mí yo tengo que simplemente hacer clic en en la agenda y dar unirme con google mail y listo así de simple es y si yo quiero enviarle a mis alumnos por whatsapp vengo acá donde dice copiar copio el link y ahí puedo ir al whatsapp y puedo copiar y pegar el link de invitación a mis alumnos entonces eso en cuanto a la llamada y algo sumamente fácil y que me parece que todos tienen que conocer otra herramienta que me parece sumamente importante es lo que conocemos como el formulario de google donde vamos a encontrar el formulario de google el formulario de google vamos a encontrar aquí en el drive entonces vamos a partir desde nuestro drive desde nuestro drive nosotros tenemos y nos fijamos nuevamente la opción de texto planilla electrónica presentación y nosotros lo que vamos a hacer ahora es el formulario bien entonces este formulario nosotros vamos a hacerlo ahora como para poder practicarlo rápidamente primero que nada vamos a poner un título vamos a darle por ejemplo lo que yo ponga acá va a subir como subtítulo también formulario de prueba fada le voy a poner entonces hago un clic acá y eso ya se pone como el nombre bien entonces qué es lo que yo voy a hacer acá voy a hacer un formulario que puede ser utilizado para diferentes cosas esto puede ser un formulario que yo use para exámenes puede ser un formulario que yo utilice para encuestas puede ser un formulario que yo utilice para muchísimas cosas si eso ya depende de de cada uno de ustedes entonces en este caso acá pueden explicar que en qué se va a basar el formulario y vamos a empezar generalmente un formulario empieza con los datos de la persona entonces vamos a empezar esta es una primera pregunta y estos son los valores que se esperan los tipos de respuesta que tenemos vamos a ir viendo cada uno de ellos entonces mi primera pregunta podría ser por ejemplo si él si no es anónima la herramienta podría hacer nombre entonces en este caso voy a utilizar la respuesta corta porque el nombre es algo que voy a escribir en un solo renglón si la respuesta párrafo es cuando le vamos a dar a la persona la posibilidad de explayarse entonces en este caso vamos a poner nombre y como respuesta corta como respuesta la respuesta corta que es lo que esperamos sí entonces acá yo puedo por e programar la primera pregunta que va a ser nombre se va a escribir en una sola línea y otra opción que yo tengo aquí es poner la opción obligatorio qué pasa cuando yo pongo la opción obligatorio cuando pongo esta opción entonces la persona no puede entregar el formulario sin haber completado esta pregunta vamos a suponer que en mi formulario yo puedo tener algunas preguntas que son obligatorias y otras que no son obligatorias vamos a suponer que en este caso el nombre va a ser obligatorio entonces dejamos ahí luego tenemos acá una barrita de herramientas en donde podemos ver que la primera que es la el icono de más es para añadir una pregunta nueva el segundo es para importar preguntas de otros formularios que ya tenemos muy similar a la herramienta del de la rúbrica y voy a mostrar eso voy a hacer clic ahí y eso me va a llevar a otros formularios que yo ya tengo en este no tengo ninguno perdón voy a voy a saltear esto porque este es nuevo porque desde la de la universidad en el que tengo como docente si tengo muchísimo entonces si yo ya tengo puedo traer por ejemplo otra pero otras preguntas como edad sexo cosas que yo tengo en otros formularios puedo traer aquí voy a voy a mostrar después pero voy a continuar para poder utilizar esto acá yo puedo obtener un título sí entonces esta sección yo le puedo llamar por ejemplo datos personales y entonces esto no es una pregunta esto es un título entonces este título yo voy a poner encima de mi pregunta hay que empiece con este título datos personales bien aquí tengo para cargar una imagen yo puedo por ejemplo mostrar una imagen y preguntarle a los alumnos que piensan de esa imagen o les puedo mostrar un vídeo en youtube y después de ver el vídeo en youtube que hablen sobre él o puedo cortar en sección vamos a ver ya para qué sirve cortar en sección bien que podría hacer después de datos personales nombre podría ser por ejemplo otro dato que vaya con datos personales podría ser a ver un poco no yo pone edad verdad para para no ver y susceptibilidades podría ser sexo sí bueno sexo tenemos dos acá tenemos algunas opciones que ya nos ponen de digamos precargadas pero tenemos tres tipos de respuestas que se pueden dar en sexo en realidad son dos las que normalmente utilizamos la primera es conocida como opción múltiple la que dice varias opciones la de abajo también es opción múltiple pero vamos a ver la diferencia entonces voy a ir a opción múltiple y voy a poner varón en vez de hombre porque hombre generalmente se usa para el la especie varón mujer por ejemplo y entonces para ver la diferencia entre varias opciones y el desplegable quiero que se fijen en lo siguiente yo voy a mirar ahora varias opciones y acá arriba tengo un ojito que me va a permitir ver las la vista previa entonces puedo hacer un clic y se va a abrir al lado cómo está quedando mi formulario entonces fíjense que la opción sexo sólo puedo escoger varón o mujer no puedo escribir no puedo escoger varón y mujer al mismo tiempo en uno u otro si yo cambio por este otro tipo de respuesta que se llama desplegable también es opción múltiple de respuesta única o sea los dos son de tanto varias opciones como desplegables son de opción múltiple pero de respuesta única y cuál es la diferencia y vamos a mirar le voy a dar un f5 para actualizar y fíjense cuál es la diferencia que se tiene que elegir de un menú pero también solamente me permite elegir varón o mujer pero no puedo elegir los dos juntos y justamente la diferencia con el tercer tipo de respuesta que vendría a ser casilla es que casilla si me permite más de una respuesta entonces en este caso sexo generalmente para hacer un buen trabajo acá nosotros vamos a elegir yo siempre suelo decirles que dejen desplegable porque el desplegable usa menos lugar porque porque el otro tiene las dos opciones en la pantalla sin embargo acá deja como una como un menú entonces es más corto y visualmente más amigable entonces vamos a buscar otra otra opción dentro de datos personal otra pregunta en donde yo le pueda preguntar por ejemplo ocupación a la persona y en este caso si puedo utilizar la opción múltiple pero de respuesta variada si este respuesta estos tres son opción múltiple pero la primera es todo en pantalla y la segunda a través de un menú pero son de respuesta única o sea una sola respuesta la del medio es más de una respuesta no vamos a suponer que yo pongo esto y puedo poner ocupación y pongo ahí funcionario público y cuenta propista y otra cosa puede ser jubilado y por qué ponemos esto vamos a ver me voy a traer en la vista previa y ahí voy a dar f5 siempre para actualizar si entonces yo puedo ser funcionario público y puedo ser cuenta propista también o sea yo puedo a la mañana estar en la oficina y por la tarde yo tengo mi emprendimiento en este caso de acuerdo al tipo de respuesta que yo espero yo tengo que programar aquí en mi pregunta la respuesta que yo voy a querer y entonces eso es importante para no y errar vamos a suponer ahora voy a ir en esta pregunta voy a añadir una sección entonces se separa es como una hoja entonces sería primera hoja de nuestra encuesta y ahora la segunda o la segunda hoja empieza con un título sí entonces yo le voy a poner en la segunda hoja entonces opinión personal por ejemplo dentro opinión personal ahí tengo que empezar a establecer otra es la primera pregunta de la segunda sección por ejemplo que puedo preguntar acá acá puedo preguntar materias o asignaturas favoritas por ejemplo si yo pongo asignaturas favoritas en plural y eso les pregunto a ustedes qué tipo de respuesta tengo que poner aquí varias opciones casilla o desplegable miren que mi pregunta dice asignaturas favoritas cual tengo que usar hola hola hay alguien ahí varias opciones profe varias opciones y varias opciones pero mira si yo te pongo varias opciones cuántas cuántas asignaturas vas a poder elegir vamos a probar por ejemplo matemática matemática castellano informática a ver qué más puede ser el diseño entonces me voy a divagar en cualquier cosa voy a poner química física y química etcétera si yo voy a poner acá la cantidad de opciones que quieras sin problema inclusive puedo poner el dibujito acá si quiero podemos acompañar y hacer mucho más chuchi ahora qué va a pasar fíjense voy a irme a mi formulario voy a dar efe 5 para actualizar fíjense que ahí me sale la la opción de me dice hay acá algunos campos que son obligatorios en este nombre en este caso nombre es obligatorio y acá ya está partido por sección está la primera sección ven si yo le doy siguiente no me avanza el siguiente por qué porque yo no puse esta respuesta que es obligatoria ven no puede avanzar ahora si yo pongo mi respuesta y le doy siguiente ahí va a ir a la siguiente parte y ahí sí yo tengo dice asignaturas favoritas dice pero qué pasa que este tipo de respuesta dijimos sólo admite una sola asignatura o sea para que sea lógico con con la la disposición de esta respuesta tendría que llamarse asignatura favorita porque porque esto es de respuesta única se acuerdan entonces cuál dijimos que es de de respuesta única varias opciones y menú desplegable entonces si mi pregunta dice asignaturas en plural que yo necesito necesito casillas sí porque porque esto sí yo puedo ir a varias o puedo elegir varias asignaturas voy a mirar a poner otra vez ahí voy a sacar este esa obligatoriedad del nombre porque si no me va a estar hinchando ahí cada vez voy a tener que poner voy a sacar esa obligatoriedad para poder pasar directamente al al siguiente a la siguiente sección entonces ahí y ahí sí puedo decir a mí me gusta matemática y me gusta informática y me gusta física sí porque está en plural ahora si la pregunta decía asignatura entonces en singular ahí sí podría utilizar varias opciones o menú desplegable se entienden entonces opinión personal ahora qué otra cosa podemos preguntar y ahora voy a esto yo puedo voy a hacer otra pregunta de de dentro de lo que es opinión personal por ejemplo tipos y post de actividades preferidas y preferidas entonces que voy a cargar ahí voy a cargar voy a poner en que está en singular en plural mi pregunta está en plural entonces que tengo que usar casillas porque tengo más de una respuesta verdad entonces ahí voy a poner monografías resúmenes documentos colaborativos qué más puede ser a ver si me ayudan resúmenes es wikis sí entonces hay en salida con las actividades la misma cosa entonces dejo otra vez hay como para poder elegir varios sí ahora por ejemplo una opinión sería horario preferido y horario preferido para la reunión entonces ahora sí yo puedo utilizar o varias opciones o menú desplegable y puedo poner por ejemplo d 17 17 a 17 a 18 puede ser 1 18 a 19 el otro 19 a 20 ahí entonces porque yo pongo este y ahí vamos a mirar un poco de nuestro modelo ahí le doy otra vez f5 para actualizar me sale otra vez primera sección voy a hacer una sección donde estoy trabajando y el horario yo solamente puedo elegir uno no puedo elegir 17 y el de 18 y el de 19 solamente uno puedo elegir ¿verdad? entonces por eso es muy importante que sepamos programar el cuestionario para poder eh decir eh para poder tener la información exacta que estamos buscando si nosotros no sabemos programar las preguntas nuestros alumnos van a responder cualquier cosa entonces por eso es importantísimo que sepamos responder perdón programar el tipo de preguntas ¿sí? voy a hacer una tercera sección ahora porque ahora quiero que trabajemos el modelo de examen ¿cómo haríamos si queremos tomar un examen? tenemos varias opciones para examen entonces acá voy a poner modelo modelo para examen ¿sí? la tercera sección va a ser un modelo para examen y vamos a ver ya por qué va a ser así entonces una primera pregunta y voy a poner eh por ejemplo ¿quién descubrió eh denme algún algún dato así para no poner así cualquier tontería algo bien técnico del área de ustedes una pregunta con su respuesta vamos a programar ¿me ayudan? porque iba a poner quién descubrió América por demasiado chistoso ya no no tiene gracia quiero poner algo más verídico más verídico bueno voy a poner entonces eh primera pregunta en este caso ¿quién fue el padre de la psicología? moderna por ejemplo va a ser mi pregunta y ahí como solamente puede haber una sola opción puedo programar con varias opciones o con menú desplegable porque lo repito estas tres opciones son opciones múltiples la diferencia es que la del medio tiene más de una respuesta en este caso voy a usar a mí me gusta más desplegable porque usa menos lugar entonces ahí voy a poner sigmo froid guillermo un creo que es con D creo que es con D ya no me acuerdo también eh vamos a ver otro ehm otro referente en la psicología Piaje Pavlov me acuerdo me acuerdo me acuerdo el nombre de él me decía Pablo y ahí está entonces como yo voy a programar para que esto se auto corrija solo vamos a suponer que ustedes van a tomar un examen van a programar toda esta primera parte para que los alumnos pongan ahí en su nombre la sección del curso etcétera etcétera y acá ya vamos a programar esto con las respuestas cargadas entonces ahí vamos a irnos a configuración cuestionario y vamos a convertir esto en un cuestionario y ahí yo le voy a dar guardar y entonces ahí me va a permitir cargar la respuesta correcta en este caso entonces yo voy a irme donde dice clave de respuesta y le tengo que marcar la respuesta correcta ven ahí se pone en verde y voy a cargar cuantos puntos le va a asignar le voy a asignar a esta respuesta correcta o sea esta es la respuesta correcta y si el alumno responde esto le va a dar un punto y le voy a dar hecho si voy a irme a otra pregunta vamos a ver otra pregunta puede ser a ver un poco responde a ver un poco que puede ser otra opción múltiple a ver un poco otra opción múltiple puede ser a ver las ramas de la psicología son varias entre ellas tenemos sí y como hay varias ramas y puede haber varias respuestas yo tendría que cargar en casilla verdad entonces le voy a poner entre ellas tenemos y le pongo al final dos puntos y empiezo a cargar clínica verdad por ence laboral comunitaria social deportiva y entonces empiezo a cargar las claves clave de respuesta que voy a poner tengo que marcar las que son correctas cuáles son correctas y en este caso todas son correctas y como hay uno dos tres cuatro cinco seis le voy a dar seis puntos uno por cada uno por cada opción que quede entonces este siete voy a eliminar nomás de ahí entonces cada uno que acierte le va a dar un puntito sí muy bien vamos a seguir con otra pregunta después yo puedo también pedirle al alumno que haga una una pregunta de su elaboración propia en ese caso el docente va a tener que leer primero la construcción del alumno o sea en este caso nos vamos a poder proceder a la corrección automática y tiene eso su pro y su contra obviamente su pro es que el alumno va a poder es playarse va a poder demostrar su elaboración mental pero eso demanda que el profesor entre a corregir de manera manual si manual entonces yo voy a poner acá por ejemplo el concepto voy a poner escribe en tus palabras el concepto de salud mental teniendo en cuenta los aspectos biológicos psicológicos y sociales en este caso en la definición de salud mental que yo quiero que el alumno desarrolle estoy pidiendo tres áreas que tienen que nombrar o que tienen que explayarse o que tienen que explicar uno es el área biológica otro es el área psicológica y otro es el área social entonces en este caso en particular yo le yo le daría ya que depende del profesor yo le daría un punto por cada área o sea que esta pregunta vale tres puntos pero yo no puedo cargar la respuesta correcta porque yo tengo que entrar a leer y a evaluar se entiende o sea esta pregunta es una pregunta que yo voy a poner que yo voy a poner o que yo voy a programar como y ahí voy a usar la segunda que es párrafo párrafo le permite al alumno explayarse si explayarse pero no se puede corregir de forma automática porque yo tengo que entrar a leer qué es lo que el alumno hizo se entiende entonces en este caso yo voy a tener que entrar a corregir bien entonces acá yo tengo tres puntos en esta otra tengo tengo seis puntos en esta otra tengo un punto ahí está mi contaje de puntos pueden ver y arriba mismo de todo el formulario yo puedo ver cuántos puntos de cuántos puntos acá fíjense hasta ahora me está totalizando diez puntos acá se va sumando de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas y de puntaje que ustedes vayan cargando se va sumando acá para que ustedes tengan un control de cuántos puntos están ya acumulando vamos a poner un poquito más vamos a hacer uno más que sea así de desarrollo podemos hacer también verdadero y falso vamos a ver cómo hacemos las de verdadero y falso la misma cosa puedo habilitar voy a habilitar una una sección aquí en título que se llama entonces vi si es verdadero o falso esa va a ser la sección tercera sección verdad entonces la primera voy a poner la depresión es sólo un estado de ánimo no necesita de mayor atención que la de un buen estímulo y ganas de vivir para mejorar y entonces cuál va a ser mi opción yo tengo la respuesta única verdad puede ser varias opciones o desplegable voy a usar varias opciones para poder usar un poco algo de eso entonces va a ser verdadero y el otro va a ser falso entonces ahí voy a cargar mi respuesta correcta acá en clave de respuesta en este caso va a ser falso esto es falso y le voy a dar un punto hecho voy a irme a otro verdadero y falso ahora vamos a ver la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento humano y acá ya me pone como la anterior usé verdadero y falso acá ya me pone las posibles respuestas entonces yo le doy añadir todo ahí ya tengo verdadero y falso también porque él esto se llama inteligencia artificial ven ahí entonces ahora lo único que tengo que hacer es cargar la respuesta en este caso la respuesta verdadera y le voy a dar un punto hecho quiero ver hasta cuánto estoy acumulando ahora 12 puntos vamos a tratar de llegar a 15 vamos a hacer 3 3 falsos y verdaderos más vamos a ver otro la salud mental no tiene nada que ver con el área física o biológica y y y la misma cosa y ya me pone la opción de verdad y falso le doy a añadir todas ya ya me añade ya le añado solamente la respuesta correcta en este caso es falso y le doy un punto hecho vamos a ver uno vamos a ver uno vamos a ver uno ahí tengo 13 hasta ahora tengo 13 y arriba puedo ver no hace falta que vaya hasta arriba y ahí mismo puedo ver cuánto tengo hasta ahora las enfermedades mentales son todas hereditarias y no se pueden prevenir la misma cosa voy a ver verdadero y falso cargo la respuesta correcta esto es falso le doy un punto ya llegué a 14 uno último para para cerrar en 15 sí vamos con una verdadera la promoción de la salud mental viene indirectamente todas las enfermedades mentales y mejora la calidad de vida en general y entonces añado todo otra vez esto es verdadero hoy doy clic en clave de respuesta pongo la respuesta correcta asignó el puntaje y le doy hecho bueno para qué me va a servir esto entonces una vez que yo termine esto termine mi examen entonces que voy a hacer yo voy a ir le voy a enviar a mis alumnos en este caso puedo enviar por correo electrónico puedo enviar también por un link en este caso voy a cortar el link y voy a copiar este link este link y este link les voy a pasar ahora a ustedes para que completen completo espero que completen todo lo que puedan para ir viendo blanco entonces 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 ahí vamos a ir mirando y en la media que ustedes vayan entregando acaba ir informando cuántas personas entregaron porque les muestro esto porque esto es exactamente lo que les va a pedir que configuren si es que van a utilizar una tarea con formulario o sea este es el mismo formulario que ustedes van a tener que van a tener que programar si van a usar el google classroom si entonces les pido que se tomen un momentito cinco minutos como para entregar este formulario por favor así podemos hacer el cómo se dice eso el simulacro de entrega y vamos a hacer también la corrección manual de los ítems que son de elaboración propia si les pido un montón pero nos pide permitido saque al ingresar al enlace y al menos me dice ya ya sí, 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 sí está ya un ratito me estoy dando bloqueo sí, porque esto es solamente para la A ver un poquitito Es solamente para los que están dentro de la organización Voy a ver si es que puedo Profe ahí dice Puedo saltar eso En general Ahí estaba la opción Ahí está Limitar a una respuesta Ya está Guardar Ahora sí, pueden volver a probar por favor Para poder entregar Sobre Gracias. 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 Ahí ya tengo dos respuestas, tres respuestas. Ahí van a ver que a medida que se vaya entregando automáticamente ya va registrando las respuestas. Cuatro respuestas. Y voy a ir mirando qué tipo de respuestas tengo. ¿Sí? Tengo varias opciones. La primera es un resumen donde puedo ver, digamos, la estadística. Y en la medida que se vaya entregando, ahí son cinco respuestas, ya va sacando una estadística automática. ¿Ven? Si yo quiero copiar esto, doy copiar acá y puedo irme a cualquier presentación y copiar directamente esto. Acá puedo ver la ocupación y las opiniones personales en porcentaje. Vieron las barras de porcentaje. Vieron las barras de porcentaje. Tipo de actividades preferidas. Horarios. Y ahí va cambiando en la medida que van entregando. Y acá están, esta es la clave que yo quiero. Quiero que entreguen un poquito más. Voy a esperar que lleguen por lo menos a diez y ahí voy a seguir la explicación. Tienes. 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 8 voy mostrando las respuestas, las que están en verde son las respuestas correctas, las que están en gris son las respuestas incorrectas, pueden ver ahí, las que cargamos, ahí están las respuestas que hay que entrar a corregir, no hay correctas ni correctas, en verdadero y falso la misma cosa, ahí tenemos la cantidad de respuestas correctas, una respuesta incorrecta, 7 respuestas incorrectas y el porcentaje respectivo, ahí está el ítem depresión, el ítem psicología, la misma cosa, una respuesta incorrecta, 7 respuestas correctas y el porcentaje del ítem salud mental, la misma cosa también aquí, una respuesta incorrecta, 7 incorrectas, en verde entonces lo correcto, en gris lo incorrecto, ahí, esto por ejemplo todos hicieron correcto, entonces para qué le sirve al profesor esto, no solamente para una evaluación cuantitativa, una evaluación sumativa, que está muy bueno verdad, porque nos exigen que tomemos pruebas sumativas, pero sobre todo porque yo puedo poner aquí todos mis temas y rápidamente yo ya sé, por ejemplo, que esta respuesta, donde solamente 2 hicieron bien y 7 hicieron mal, este es un tema que yo tengo que reforzar, ¿verdad? Este es un tema que yo tengo que reforzar, las ramas de la psicología, todo bien, se dan cuenta, esto es un tema que yo ya puedo dar por logrado, esto también, solamente uno se equivocó, entonces se puede hacer un pequeño repaso nomás y este último, todos hicieron bien también, esto es especial para poder evaluar por capacidad, se dan cuenta, porque podemos poner varias preguntas de una misma capacidad y si eso es logrado directamente ya se da por alcanzada esa capacidad, entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Acá lo que nos falta es entrar a corregir qué cosa, nos falta entrar a corregir esta parte, esto, ¿dónde corregimos eso? Eso corregimos aquí en individual, donde vamos a ir a ver alumno por alumno y aquí yo tengo el 1 del 10 que le corresponde a Virginia García, ¿ven? Este es el examen de Virginia García, acá están todos sus errores en rojo, sus aciertos en verde y ¿qué tengo que entrar yo a corregir? Tengo que entrar a corregir, en este caso, escribe en tus palabras el concepto de salud mental, dice, ¿verdad? Entonces yo pongo acá cero porque no tengo y doy guardar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene desarrollo. Voy a buscar el segundo. Todo está ahí, entro acá. Epa, creo que nadie hizo eso. Doy guardar, acuérdense siempre de guardar, asignan el puntaje y dan guardar. Voy a ver un poco si hay alguien que escribió alguito. Parece que no. Siempre guarden, ¿sí? Voy a mirar el 4. Parece que nadie hizo. Entonces, vamos a suponer que acá alguien sí hizo, entonces ahí yo le voy a poner, por ejemplo, y hablo solamente del aspecto biológico, entonces le voy a poner 1 de 3, porque tenía que hablar del aspecto psicológico y social también, ¿sí? Un suponer nomás para poder tener todas las opciones. No se enojen. El óptimo es estado de las facultades mentales y sociales, dice, ¿verdad? Solamente me puso 2, entonces le voy a poner 2 de 3 y le voy a dar guardar. Acuérdense siempre de guardar, por favor, para que eso vaya acumulándose. 6, voy a buscar otra vez acá. Forma en que pensamos, actuamos, cómo nos enfrentamos a la vida. Todo es psicológico, ¿verdad? Entonces, 1 de 3. Guardar, ¿sí? Y así me voy, ya estoy en 6 de 10. Vamos en el 7 de 10. La salud mental o estado de bienestar en la que se realiza capacidades capaces de hacer frente al estrés. Muy bien, trabajar en este sentido positivo, es fundamental bienestar individual, una eficacia en la comunidad. Esta es la parte social. La parte biológica le falta acá, ¿verdad? Aunque estado de bienestar, vamos a ponerle que hizo, porque bienestar puede considerarse biológico. Vamos a suponer que le doy total de puntos. Vamos a ver el 8. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es un completo de bienestar emocional, que es del área psicológica y social. Le voy a poner 2. 2 de 3, ¿por qué le faltó el aspecto biológico, verdad? Vamos a ver acá. El 9. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy corrigiendo a mano. Es nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, tomamos también. Ayuda a determinar cómo manejamos el estrés. Que es biológico, ¿verdad? Nos relacionamos. Este es total de puntos, por ejemplo. Le pongo 3 ahí y guardo. Y el último. El último. Perdón. No escribió nada. Entonces, pongo 0. Y guardo. Bueno. Ahora ya tengo todo corregido. ¿Sí? Ahora tengo todo corregido. Y si a mí me piden, por ejemplo, yo quiero que vos me traigas los exámenes de tus alumnos, yo puedo bajar examen por examen. Entonces, yo me puedo ir al examen 1, que en este caso es de Virginia, y le puedo dar imprimir. ¿Sí? Y puedo imprimir el examen de Virginia. Y si soy más ecology friendly, le voy a dar guardar como PDF con el nombre de la alumna. ¿Verdad? Y puedo bajar todos los exámenes en PDF y entrego en PDF. El profesor no puede cambiar la respuesta de los alumnos. No solamente puede cambiar el puntaje asignado. ¿Sí? No puede cambiar la respuesta de los alumnos. Esa es la potencia de esta herramienta como para poder tomar examen. Entonces, yo puedo imprimir y tener todos los exámenes en PDF con los nombres de los alumnos para tener un archivo. Y puedo también habilitar acá una... Creo una planilla electrónica donde están todos los alumnos con los totales de puntos que alcanzaron de 15, ¿verdad? De 15 cada uno con sus respuestas. Miren, un poco acá tenemos todas las respuestas en una sola planilla. O sea que en esta planilla tenemos todas las respuestas en los alumnos y tenemos también acá el total de puntos sobre 15, porque sobre 15 hicimos nuestro total de puntos. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta que les puede ser sumamente útil para cualquier tipo de actividad de recolección de datos. Ustedes pueden hacer esto como un examen, como les mostré ahora, especificando las respuestas correctas o directamente para recolectar los datos en el caso de que esto sea, por ejemplo, con preguntas relacionadas a opinión, a una encuesta. Entonces, también nos sirve para llenar, digamos, los instrumentos para los famosos trabajos de campo de nuestras tesis. Pero entonces también podemos programar. En este caso solamente no vamos a estar programando respuestas correctas ni nada, porque lo que vamos a hacer es recoger este tipo de datos, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí. Al lado de la imagencita de imprimir está la opción de eliminar. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuándo yo quiero eliminar un examen? Por ejemplo, yo me voy, rindió alguien dos veces, por ejemplo, Gabriela rindió dos veces, entonces yo me voy en donde rindió mejor y elimino el que no corresponde. Puedo ir eliminando de a uno. Viste que acá tengo el 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, y ahí va a ir cambiando el nombre, ¿viste? El 4 es de Jan, el 5 es de Nora, el 6 es de, en el orden que se entregó, es de Sara. Por ahí yo encuentro a alguien que no corresponde, entonces le doy eliminar y ese examen se elimina. El examen de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué más acá yo puedo hacer? Terminó mi hora de examen. Terminó ya mi hora de examen, entonces doy acá, clic en se aceptan respuestas y cierro mi examen. Ya nadie puede entregar el examen. Este en el caso de que sea, por ejemplo, que ustedes tengan que tomar el examen en el horario de la clase y entonces termina el horario de la clase y se desactiva esto y los alumnos ya no pueden entregar sus exámenes. El que entregó, entregó, y el que no entregó, no entregó. Se quedó afuera. Bueno, esto un poco era el... Voy a dejar de compartir y quiero comentar algunas cuestiones sobre la herramienta. Es una herramienta muy útil que lleva un poquito de tiempo configurar, pero vale la pena. Nos ayuda cuando la cantidad de alumnos es muy grande. Obviamente la recomendación siempre es que tengamos varios tipos de ítems. Ustedes eso lo van a dar en evaluación. Yo no me voy a meter ahí, pero lo comento. Para que haya una amplia gama de ejercicios. Y en esa amplia gama de ejercicios no podemos tener todo verdadero o falso o todo opción múltiple. Tenemos que también tener algunos ítems de construcción. Verdad, donde el alumno pueda demostrar que analiza y construye su propio concepto. Entonces, por eso es muy importante este ítem de párrafo que les mostré porque es más cualitativo. Es cual y cuantitativo, pero es más cualitativo y va a equilibrar, digamos, la calidad del cuestionario, la calidad del examen propiamente dicho. Sí, Jan, te escucho. Profe, ¿no sabrías por si acaso si se pueden combinar en, por ejemplo, múltiples respuestas y después ponerle una respuesta corta? ¿Levantaste la mano? Te escucho. Ah. ¿Puedes...? ¿Me escuchan? Hola. Yo sí la escuché, profe, creo que vos no nos estás escuchando. No, no se te escucha ya, ni un poquitito. Ah, ok, acá la... No sé si querés escribir en el chat y te respondo. Dale, dale. Qué raro. ¿Por qué yo no la escucho? Qué raro, que yo no puedo escucharle. Respuestas múltiples. ¿Vos podés hacer, Jan? Sí. Hay una opción que es la opción de... Digamos... A ver. Voy a mostrar acá. Acá no quería complicar tanto, pero ya que hiciste la pregunta, podemos hacerlo. Aquí hay una opción. Vamos a añadir una pregunta más. Por ejemplo... A ver. En vez de acá, en la parte de opinión voy a poner. Dentro de opinión. Aquí. Dentro de opinión. Voy a hacer una sección nueva, mejor, ¿sí? Ahí voy a hacer una sección nueva y voy a poner entonces... A esta sección le voy a poner desempeño docente. Estás compartiendo. Sí. Desempeño docente. Entonces, mi... Mi pregunta puede ser... Mi pregunta puede ser... Profe, no se ve. A ver un poco... Manejo o desempeño del tutor, por ejemplo. En desempeño del tutor, yo voy a tener justamente una cuadrícula de varias opciones. ¿Por qué? Porque yo voy a poner, por ejemplo, áreas. Puntualidad. Después voy a poner manejo de herramientas. Herramientas... Wix. Profesor, no estás compartiendo la pantalla y no se ve. Sí, escucho. Escucho. Adelante. Profesor, no se ve nada. Sí, César, te escucho. No se ve tu pantalla, bro. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, había yo dejado de compartir eso. Entonces, ahí habilité una sección más, ¿sí? Y le puse desempeño del tutor. Y ahí lo que voy a usar... Nosotros estuvimos usando respuesta corta, párrafo... Varias opciones, casilla y desplegable. Vengo acá. Cuadrícula de varias opciones. ¿Sí? Y ahí pongo... Tengo filas y columnas. Y en las filas voy a poner las áreas. Puntualidad, manejo de tics, respeto, a ver qué más. Organización, por ejemplo. Organización. Y aquí dice varias opciones. Y acuérdense que varias opciones siempre, solamente puede haber una sola opción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podría ser acá? Por ejemplo, excelente, bueno, aceptable. ¿Sí? Esta puede ser. Entonces, ¿cómo va a quedar este ítem? Este ítem... Y voy a irme a mi... Me voy a mi visión... Ah, pero tengo que activar la recepción de... Ahí, tengo que activar ese para poder ver. Entonces, voy a ver cómo queda eso. Y voy a fijarme que... Ahí voy a juntar los dos tipos de respuesta. Ahí entonces tengo... En las filas voy a tener las... Digamos, las áreas. Y en puntualidad, mi tutor puede ser o excelente, o puede ser bueno, o puede ser aceptable. No pongo casillas, porque puede ser o uno u otro. ¿Sí? No puede ser bueno y aceptable. O excelente y aceptable. ¿Verdad? El manejo de tips es excelente. En puntualidad es bueno, en respeto es bueno, y en organización no es tan bueno también. Ahí vamos a poner aceptable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una manera... De... De mezclar lo que vos decías. Y después tenemos la otra... La otra opción... Que vendría a ser... A ver un poco... El que tiene las respuestas múltiples. ¿Sí? Similar a este, pero de respuestas múltiples. ¿Dónde se fue? Ah, al final está. Acá voy a... Voy a preguntas. Habilito una pregunta. Y la misma cosa. Entonces, ahora voy a usar de cuadrícula de casillas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo voy a poder poner acá más de una respuesta. Pero puedo utilizar el mismo formato aquí de arriba. En este momento no se me ocurre qué ítem podría ser, pero la diferencia fundamental entre uno y otro sería eso. Que aquí solamente puedo elegir uno y aquí yo podría poner más de uno. Por ejemplo, forma de conexión. Forma de conexión. Y voy a poner acá... Clases... Sincrónicas. Entonces voy a poner... ¿Cómo me puedo conectar a la clase sincrónica? PC... Notebook... Celular... Otro. ¿Sí? Después para... ¿Qué puede ser? Otro. Puede ser... Otra actividad puede ser... Tareas. ¿Sí? Otra actividad puede ser... ¿Qué más? Bueno, eso. Clases sincrónicas y tareas. Ahí podría ser, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me voy a mirar. Me voy en mi ojito. Voy al final. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es la diferencia entre ese ítem anterior y el ítem que hice ahora? La diferencia es que voy a poder elegir... La diferencia entre este y este es la que yo voy a poder elegir. Por ejemplo, para las clases sincrónicas yo uso la PC y uso el celular. Y para hacer tareas uso solamente la PC. No uso el celular. ¿Sí? Puedo elegir más de una pregunta. De esa manera se mezclan las respuestas cortas con las... Digamos... Una mezcla de respuestas múltiples de opción. De respuesta única y de respuesta más de uno. Con las preguntas cortas que creo que fue la pregunta que vos hiciste. Sara, te escucho. Profesor, para complementar, no sé si mencionaste, pero creo que también se puede tener las respuestas, todas las respuestas en un Excel. Sí, eso estuve mostrando justamente. En este... En el formulario que les mostré, ya mostré el Excel donde se descargaron todas las preguntas con sus respuestas, por alumno, en una sola planilla. Estuve mostrando eso aquí justamente, voy a mostrar otra vez. Voy a proyectar de vuelta. Entonces, en este formulario, yo tengo el total de puntos que hizo mi alumno, en donde me muestra la suma de aquellos ítems que se corrigieron de forma automática, más las correcciones que hice de forma manual, el nombre del alumno, el horario en que entregó y la fecha, ¿sí? Y la respuesta de los alumnos, que es lo importante, porque esta finalmente es nuestra prueba como para poder demostrar por qué tiene ese alumno esa nota, ¿sí? Pero está bueno que lo diga porque entonces volvemos a... ¿Cómo se dice? A reforzar esa idea. Justamente esa es la potencia de esta herramienta. Para la gente que se unió tarde, yo voy a alzar de vuelta la grabación para que ustedes puedan ver cómo programar. Entonces, hoy vimos dos herramientas, en realidad tres herramientas. Vimos el uso de la agenda con la programación de una llamada, una video llamada Meet, por un lado. Y por otro lado, entonces, vimos la configuración de una... de un cuestionario, que es lo que ustedes van a poder hacer dentro de su Classroom. Acuérdense que ahí tienen una opción de entrega de tarea con cuestionario. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, cargar ese cuestionario con una mezcla de preguntas precargadas, con puntaje. O pueden poner para que el alumno se explaye y ustedes entran a cargar manualmente o pueden mezclarlas. Entonces, esto... la aplicación de esto es ya de acuerdo a lo que ustedes quieran. Repito, esto se puede utilizar para hacer una encuesta, se puede usar para hacer un censo casa por casa. Se puede usar para tomar exámenes. De acuerdo a cómo se vaya configurando las preguntas. Entonces, podemos... ¿Cómo sería un censo, por ejemplo? Agarro yo, cargo el mismo ítem que está en mi boleta de censo. Yo cargo en el cuestionario. Y programo que la persona que está cargando ese cuestionario pueda enviar varias opciones. Entonces, yo cargo. En el identificador pongo familia, número tanto, y voy cargando. Agua, pongo el tipo de agua, agua corriente, deposo, no sé qué, cargo todas las características, cuántas personas viven, ta, 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 las enfermedades de base, todo completo. Y le doy enviar. Automáticamente envía y me sale un formulario nuevo. Me voy a la casa de Aña Francisca al lado. Le vuelvo a hacer las mismas preguntas y cargo de vuelta otro cuestionario. Le doy enviar. Me voy a la casa de Don José al lado otra vez y cargo. Entonces, una misma persona puede cargar varias encuestas. Y de esa manera, esto puede servirme también para hacer, en el caso que sea un encuestador el que hace. Y en el caso que sea autoaplicado, yo puedo enviar directamente el link. Y tengo la opción de que la persona tiene que dejar su correo electrónico. Y si la persona vuelve a poner su correo electrónico directamente, ella le bloquea. Solamente una vez le permite enviar a la persona los datos. Como para que no se dupliquen los datos. Eso también me permite. Entonces, el quit acá está cómo yo configuro la herramienta en cuanto a las preguntas con sus respuestas. Y esas respuestas tienen que ir formuladas de acuerdo a la información que yo estoy queriendo recabar en cada una de esas preguntas. Esa es la clave. Entonces, esto es lo que quería compartir. Es una herramienta muy fácil. Pueden volver a utilizar las preguntas de otros formularios sin problema. Pueden volver a reutilizarlas sin problema. Borran la planilla y cargan de cero. Así que es muy amplio realmente el repertorio de acciones que pueden hacerlo y pueden aplicarlo en muchas, digamos, en muchas ocasiones en particular. Y bueno, nos quedamos entonces ya con la actividad 3 esta semana. Ya tenemos el primer llamado. Ahora que se unieron más gente, permítanme felicitarles a todos por sus aulas. Están muy lindas. Y repito que la actividad 1 tarda un poco en evaluar porque hay algunas personas que se unieron un poco más. Más tardíamente a los grupos y estoy esperando que esa gente haga todo su aporte para que todos puedan tener la mayor cantidad de puntaje posible. Sin embargo, la actividad 2, en la medida que ustedes ya me van avisando que terminaron, estoy entrando a mirar y les estoy enviando en sus muros las apreciaciones de lo que voy viendo en sus aulas. Pero están excelentes y son muy calladitos nomás, pero realmente se nota el empeño y sobre todo el conocimiento de sus áreas respectivas porque hay de todo. Hay gente de medicina, hay gente de arquitectura, de todo un poquito hay. Así que estoy muy satisfecho y muy feliz con el resultado de esta nuestra actividad 2. Así que vamos por la actividad 3 y nos estamos leyendo en el día del examen. Realmente fue un placer para mí. Este es el último encuentro virtual que tenemos y creo que nos vamos a ver en el módulo 8. Así que es proyecto educativo. Así que nos estamos leyendo en el examen. Les agradezco a todos su paciencia y espero que disfruten este curso que realmente es un placer y depende de todos para que sea una linda experiencia. Lo que les recomendaría realmente es que traten de ser un poquitito más participativos. Porque si no se hace muy fría la interacción. Entonces traten de aprovechar mejor eso, pregúntenle más a los profesores, sean más preguntones, sean más exigentes y conversen más entre ustedes. El examen va a ser un cuestionario. El examen va a ser... Ah sí, un cuestionario van a tener... Bueno, Lourdes, disculpame. Realmente no sé por qué alguno le escucho y por qué alguno no le escucho. Muy raro es. El examen va a tener verdadero y falso. Va a tener opciones múltiples, lo que estuve mostrando ahora. Y va a tener alguna... Va a tener de todo un poco. Va a ser un champurreadito de opciones. Así que va a estar bastante fácil. No hay nada memorístico. Y es súper amigable también la herramienta. Van a tener... Ya te doy la palabra, Nora. Van a tener todo el día para entregar eso. Pero la plataforma, desde el momento que entran al examen, van a tener dos horas para completar. Sí, Nora. Adelante. Te escucho. Hola, profe. ¿Qué tal? Consulta respecto al examen. Una de mis consultas era justamente el horario. A partir de qué horario iba a estar disponible y cuánto tiempo teníamos para completar. Creo que acabas de aclarar eso. Sí, todo el día. Desde que inicia el día, desde las cero horas hasta las 23 y 55. Y eso es lo que le decía la coordinadora. Por favor, no entren a las 11 y media de la noche a completar. Porque ahí ya tienen media hora nomás. Porque a las 55 ya se cierra. Entonces, todo el día tienen para entrar. Pueden entrar de mañana, pueden entrar de siesta, de tarde. Traten de no entrar a última hora. Pero tienen dos horas para completar el examen en general. Desde que entran, corre un cronómetro que les marca dos horas. Bien. ¿Y en base a qué materiales van a ser las preguntas a los materiales que están ahí disponibles? A los materiales, exactamente. A los materiales de la unidad, uno. Todos en base a los materiales de la unidad, uno. No hay absolutamente nada que no esté en alguno de los materiales. ¿Y cuántos intentos van a haber? Un solo intento ahí. Ah, ok. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno. Y bueno, gente. Creo que estamos bien en hora. Realmente yo he programado una hora nomás. Porque siempre nos pasamos un poquito más. Pero eso es muy bueno. Porque quiere decir que tenemos cosas para agregar, ¿verdad? Así que nos estamos viendo en cualquier momento. Ah, otra cosa también. Al final de mis videos. Que yo les estoy poniendo en la plataforma. Les estoy dejando algunos talleres o algunas, como se dice, algunos videos tutoriales de mi canal. Por ejemplo, cómo usar como escáner su celular. Cómo usar el sotero. Algunas cosas que, si tienen tiempo, yo les recomiendo que vean para ir adelantando. O sea, son otros temas que les van a ir complementando su formación. No tienen que ver con este curso. Pero yo considero que son capacidades tecnológicas que les va a ayudar muchísimo en el futuro. Así que, si tienen tiempo, yo les recomiendo que vean esos. Al final del video va a haber una recomendación así de ciertos otros videos. Que no son videos de la clase. Pero que son tips de manejo de aplicaciones tecnológicas orientadas a docencia e investigación. Así que, eso también les pongo ahí como para que pueda complementar un poquitito. Eso obviamente no es para el examen ni nada. Pero es, digamos, una plusvalía para la gente que es curiosa y quiere tomarse el tiempo de indagar un poquitito más. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y nos estamos leyendo el día del examen. Que tengan todos ustedes un excelente resto de jornada. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.